Bienvenidos a un nuevo video de Kivalry 2 en esta ocasión jugando el nuevo mapa de Duel a muerte por equipos El de Courtyard, o sea, patio Estáis viendo que, bueno, visualmente es una pasada Está ambientado también en el mapa de Gallen Court En el que ya habéis tenido video del mapa de asedio Este mapa parece que es también para Duel a muerte por equipos Para todos contra todos Y para... Modo arena, 3 contra 3 ¿Por qué no hay soldados? ¿Por qué hay campesinos? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Eh, ¿por qué no puedo...? Eh, ¿por qué no soy uno de ellos? Un campesino, ¿por qué no me puedo mover? ¿No me puedo mover? Bueno, da igual, bueno, empezamos con la lanza Joder, yo quería ser uno de los aldeanos de esos Como en Cogswell y... Y esto, bueno, pues vamos allá, a ver Eh... Vale, pues parece que estos... Es que me da... Digo, vea por estos que están a FK, pero es que... Vale, vamos aquí Mira, este está aquí como... Un maldito Bueno, pues... Vale El mapa, ya estoy viendo que visualmente es una auténtica pasada Vamos a ir ahora por arriba si queréis A ver si viene este, si nos persigue Nos persigue Che Vale, nos perseguía Bueno, visualmente ya lo estáis viendo, es una pasada, eh Creo que... No sé muy bien dónde ir Mira, aquí hay uno Vale, me voy por arriba Aquí haciendo muchos enemigos Pero lo que ellos no saben es que voy a venirles por detrás Ah, me pillaron Vale, aquí estoy atrapado Vale, estaba atrapado, ya no me puede mover Ah, que gente más vengativa, eh Bueno, 4-1 No está nada mal Vamos allá con la danza Eh, ya estáis viendo que visualmente el mapa es una maravilla, eh Muchos colores, así muy verdecito Tramos también a la sombra aquí debajo del puente Puede estar... Puede estar bien, eh Puede estar bien Vamos a empezar aquí a curar ya a la gente ¡No! ¡Perfecto! Buah, la que le hemos dado a ese Ahora, como no tengo esto Es muy lento Sabía que lo iba a hacer eso Que me iba a tirar un arrojadizo o algo Lo sabía que me lo iba a tirar, eh Pero ahora va a morir Vale, lo curamos Vale, creo que se ha muerto el mismo con la... Vale, aquí estoy en peligro por arquero Así que me voy a ir yendo Me quiere pegar el arquero Buah, me he librado de milagro, eh Vale, aquí no viene nadie Ahora me meto ahí, los flanqueo Eh... ¡Wow! El mapa tiene diferentes... Diferentes esto, eh Diferentes... Partes Eso es, perfecto Mira, te curo también Vale, esto vamos a dejar aquí Quería tirarle la espada, por ejemplo Ahí, a ver eso que hace ¡Oh, doble kill! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Doble kill! ¡Oh! ¡Ah! Ahí me la... Ahí no la hemos llevado nosotros, eh Vale, perfecto Muy bien, eh Esa doble kill de la lámpara Muy buena, eh Mira este Vale, no tengo resistencia Se me está acabando bastante pronto Ahora no sé muy bien qué hacer Eh... Ya que no... Ah, bueno, me puedo agachar al menos Vale, curamos a este Eh... Diez a uno, nada mal, eh Venga, vamos a pushar por aquí Venga, eso es ¡Oh, me he matado a un compañero sin querer! ¡Oops! ¡Muere, maldito! Vale, necesitaría una venda O que alguien me culara Así que vamos a flanquear por aquí He visto a uno ahí Que va a venir a por el arquero este Así que hago ataque... Bueno, voy a ir a por él Y luego a por la venda, ¿vale? ¡Oh, no he podido, no he podido ser, no he podido ser! Eso por avaricioso y no coger la venda cuando he podido Y bueno, lo de los... Lo de los nobles, los campesinos, los aldeanos Me ha sorprendido muchísimo, eh Pero para bien, eh Todo para bien Vale Me están persiguiendo seguramente Así que voy a dar la vuelta Por aquí, así Como que no quede la cosa Ah, ahí Te curo Mi rey Ay, mira, hay demasiada gente aquí para... Vale, mira, voy a curarme aquí yo Ya que no puedo dar a nadie Eh, bueno, partida de pocas kills, la verdad Ah, que mal Bastante difícil apuntar ahora, eh Creo que la mecánica del juego ha cambiado Y se nota, eh Se nota que el juego se siente diferente Yo al menos lo estoy notando en cuanto a la jugabilidad 13 a 2 Eh, lo estoy notando bastante diferente el juego este Vale 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 Tengo que alguien me cure La resistencia la noto que dura mucho menos Eso no sé si me gusta Eso no me acaba de gustar del todo Ops Ese me quería flanquear No, he matado a mi compañero He matado a mi propio compañero sin querer Sorry Tío, o sea, la lanza es que está Increíblemente Oh, que mal lo he hecho ahí Eso es Dios, ahora que no me pille ningún arquero 20 a 2 Perfecto, eso es Mira, ya que estoy aquí voy a coger una vendita Ya que estamos aquí Eh, partida bastante igualada, eh El mapa este se ve precioso, eh Se ve precioso Se ve precioso Y vamos allá Cargamos Dios, no le doy, no le doy Eso es Protegemos a los arqueros Protegemos a los arqueros Dios, como mete Tengo un arquerón en el culo Vale, me curo un poquillo aquí Vale, gracias por ayudarme Venga, cogemos una vendita más Ya para el final de la partida 22 a 2 Nada más de la partida esta, eh He fallado ese golpe He fallado La verdad es que nos hemos merendado Aquí hay uno Lo estoy viendo Dios Uh, me he salvado de esa No, me caí O sea Me di con el escalón Racha de 24, eh Racha de 24 25 a 3 Y la partida esta Más igualada no puede estar, eh Me encanta, me encanta Se va a decidir ahora en el tramo final, eh En el tramo final Yo simplemente voy a A pokear enemigos ¿Ves? ¡No! 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 Creo que vamos a perder, eh Hemos perdido Hemos perdido la partida al final Hemos perdido la partida ¡Van! Hemos perdido la partida Pero bueno, pues nada 26 a 3 Pedazo de partidaza En el nuevo mapa Aquí lo vais a ver Esquivo, esquivo, esquivo Maravilloso, eh Se ve muy, muy, muy bien Se ve muy bien, eh Auténtica partidaza En el mapa nuevo De toda la muerte por equipo Espero que os haya gustado el vídeo Seguramente deje el vídeo entero Aunque haya muerto un par de veces Pero no lo voy a cortar Eh, nada Espero que os haya gustado el vídeo Si así, dejad un buen me gusta Por favor Y nada Suscribíos al canal Para más contenido diario de Equivalry 2 Y nos vemos mañana mismo O luego Dependme En el canal ¡Adiós!